... Buenas noches y bienvenidos. La holgada Victoria, aunque no con mayoría absoluta del PSOE, marca el resultado de las elecciones del 26 de mayo en Benalmádena. Durante las horas de la mañana efectuaron su derecho al voto todos los candidatos a la alcaldía de Benalmádena. Algunos de ellos compartieron un mismo colegio electoral y la quinta ruta de la etapa saludable ha celebrado esta mañana su cata final en los salones de la Escuela de Hostelería La Fonda. La cita electoral de ayer domingo otorgó un indiscutible triunfo a los socialistas en Benalmádena, consiguiendo 11 de los 25 concejales de la corporación. Bueno, pues los socialistas de Benalmádena hoy estamos, pues, exultantes. Personalmente me siento abrumado porque creo que la estabilidad que se han generado estos cuatro años y el progreso que los vecinos de Benalmádena han percibido, pues lo han... A ver, es que entendéis que es difícil. Lo han premiado con su voto de confianza para que en los próximos cuatro años podamos consolidar el crecimiento que la ciudad necesita. Yo agradezco de corazón a todos los benalmadenses, a todos, absolutamente a todos, los que han votado, los que no, los que han votado al Partido Socialista, el hecho de que hoy estemos aquí celebrando una victoria histórica para el PSOE y una victoria que va a significar el progreso y la justicia social e igualdad de oportunidades para todos los benalmadenses. Vamos a gobernar para todos los vecinos y vecinas de Benalmádena, desde la humildad, desde la honestidad, desde la cercanía, tal y como hemos hecho durante estos cuatro años, pero además intentando que los ciudadanos, todos, absolutamente todos, los que han confiado en nosotros y los que no, se sientan orgullosos de vivir en una ciudad como es Benalmadena. Con esta alegría se celebraba en la Casa del Pueblo, sede de los socialistas en Arroyo de la Miel, el triunfo del equipo encabezado por Víctor Navas. Los once concejales conseguidos, junto a los dos que obtiene Izquierda Unida, se perfilan como el pacto natural más previsible para dotar al Ayuntamiento de Benalmádena de una estabilidad en los últimos tiempos desconocida, ya que en las recientes legislaturas se sucedieron varias mociones de censura, desembocando en este último mandato, de 2015 a 2019, con múltiples pero consistentes pactos entre cinco partidos. En la jornada electoral de ayer, la participación superó el 50% del censo, alcanzando más concretamente el 51,69%, desglosado en más de 8.300 votos para el Partido Socialista, seguido por el Partido Popular con casi 5.000 papeletas como segunda fuerza. Tercer lugar para Ciudadanos, que se queda con tres concejales, e Izquierda Unida y Vox, con dos cada uno de ellos. Las marcas de izquierdas Podemos y Costa del Sol si puede quedan fuera del mapa político, así como el resto de candidaturas independientes por mi pueblo Benalmádena, somos Benalmádena y contigo somos democracia, que se descuelgan igualmente del Ayuntamiento en los próximos cuatro años. El buen tiempo y la proximidad de la playa no impidieron que más del 50% de los benalmadenses y extranjeros residentes con derecho al voto pasasen por los colegios electorales. Los cabezas de lista de las candidaturas acudieron a las urnas por la mañana. Diez candidaturas, una más que en 2015, concurrieron ayer a los comicios de ámbito municipal, de las que solo cinco obtuvieron representación y ocuparán los 25 puestos de concejal asignados a la corporación benalmadense. Los colegios electorales no acumularon grandes colas y el ejercicio del voto para la ciudadanía se hizo cómodo y rápido. Todos los candidatos por Benalmádena aparecieron por sus respectivos colegios electorales antes del mediodía. En el Instituto Arroyo de la Miel votaba alrededor de las 10 de la mañana José Antonio Serrano. Pocos minutos después lo hacía Juan Antonio Lara en el colegio Jacaranda, donde también estaban las mesas electorales en las que correspondía votar a Víctor Navas y Enrique García. En la oficina de turismo de la costa le tocó votar a Juan Antonio Vargas. En el centro de salud de Torrequebrada lo hizo Gema Carrillo. Bernardo Jiménez votaba en el Instituto Cerro del Viento y el colegio Alba Itar era la sede electoral de Ana Macías y de Elena Galán. La normalidad absoluta en el transcurso de las nueve horas de apertura de colegios y la ausencia de incidencias fueron la tónica de un soleado domingo electoral. 28 establecimientos de restauración han participado en la quinta ruta de la etapa saludable en la que un jurado cualificado ha escogido esta mañana las tres mejores más los dos premios otorgados por el público por redes sociales. Esta mañana se ha celebrado en los salones de la Escuela de Hostelería La Fonda de Benalmádena Pueblo la cata final de la ruta de la etapa saludable que ha tenido lugar del 10 al 19 de mayo. Esta ruta es una iniciativa que parte del grupo de hábitos saludables y que se incluye en el segundo plan local de salud con la colaboración del Distrito Sanitario Costa del Sol la ACEV y el Patronato Deportivo Municipal y con la que se pretende fomentar la alimentación sana y la práctica de la actividad física. En esta quinta edición en la que han participado 28 establecimientos de los tres núcleos las tapas seleccionadas representan los ingredientes y la forma de elaboración propia de la dieta mediterránea demostrando así su beneficio para la salud y que tapear de forma saludable también es posible. Durante la mañana de hoy un jurado integrado por profesionales sanitarios nutricionistas y un representante del equipo de cocina de La Fonda ha evaluado la adecuación de cada tapa a la dieta mediterránea. Criterios como los ingredientes locales de temporada forma de cocción o la presentación se han valorado a la hora de escoger la mejor tapa. Hoy entregamos los premios de la quinta ruta de la etapa saludable en un marco tan emblemático como es la Escuela de Hostelería de La Fonda. Esta es la primera vez que la escuela participa y brindando su colaboración a la hora del jurado y además sus instalaciones. Esta quinta ruta es un programa del segundo plan local de salud de Benalmádena y que con ello se pretende instaurar cada día más y que no se pierda la dieta mediterránea en nuestro pueblo para el beneficio y la salud de todos nuestros habitantes. Esto no podría ser posible sin el trabajo en equipo tanto de la Consejería de Salud como de la Consejería de Comercio que participan con nosotros, del Distrito Sanitario, los participantes y directores del PREDIMED Plus y todos los colaboradores que de una manera u otra, gimnasios, hoteles, también equipos de restauración, han colaborado para los premios y participar en esta ruta. Cómo no a todos los restaurantes y toda la gente que trabaja en hostelería que nos sigue año tras año y vamos a promover y también decir que estas tapas que se realizan todas las personas las podemos hacer en la casa. Entonces no perder la dieta mediterránea que es un patrimonio de la humanidad y además ver y prever nuestra salud, que la prevención es lo más importante que tenemos para nuestra salud. En esta ocasión y a través de la iniciativa de la ACEV y el Centro Comercial Abierto con los pasaportes, una app específica y Facebook donde el público ha podido votar sus tapas favoritas, los premios han recaído en El Tapeo de la Plaza, La Despensa del Mar y La Despensa del Aceite. Y por parte del jurado, los elegidos como tercer, segundo y primer premio han sido para Restaurante Ánfora, La Taberna del Abuelo y Benetis, respectivamente. Ayuntamiento y organizadores ya se encuentran trabajando en una futura sexta edición. Mañana martes concluyen las jornadas sobre mitos femeninos y cine que ha desarrollado a lo largo del mes de mayo el Ateneo Libre de Benalmádena, que en esta ocasión tratará sobre personajes literarios como Ana Karenina, Bernarda Alba o Yerma. Continuando con las jornadas sobre mitología y cine que el Ateneo Libre de Benalmádena ha estado celebrando durante el mes de mayo en las que se analiza la existencia de los arquetipos mitológicos en los relatos modernos con los que el cine muestra su visión crítica de la sociedad actual, llega la última propuesta esta semana que nos trae a personajes literarios como Ana Karenina, Bernarda Alba, Carmen, Emma Bovary, La Celestina, Lady Macbeth, Margarita Gautier, Nana o Yerma. En esta ocasión será Rosa María Ballesteros la encargada de dirigir la sesión, licenciada en Filosofía y Letras, además de doctora en Historia Contemporánea y experta universitaria en Género e Igualdad de Oportunidades. Obtuvo el décimo premio de investigación Victoria Kent de la Universidad de Málaga. Colabora como experta en la revista de Historia Social o aposta revista de Ciencias Sociales y tiene en su haber siete libros publicados. La cita mañana martes a partir de las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura y para el miércoles se ha organizado la tertulia del PUP a la ESO, 30 años de experiencia docente. La enseñanza secundaria es la etapa en la que se concentran la mayoría de los problemas de nuestro sistema educativo actual. Tratar de analizar con serenidad y de forma lo más objetiva posible las informaciones que los medios de comunicación nos transmiten requiere disponer de una serie de informaciones básicas que no todos disponemos. Los distintos cambios normativos que se han producido a lo largo de los años no han colaborado mucho en ese aspecto. Intentar poner un poco de orden en el Maremagnum de Siglas en el que se ha transformado esta sucesión de normas educativas será uno de los objetivos de la tertulia que estará dirigida por José Antonio de la Vega Muñoz licenciado en Matemáticas por la Universidad de Málaga y ha ejercido la docencia durante los últimos 30 años en distintos centros de Andalucía. La cita el miércoles 29 en el edificio Oboide a partir de las 7 de la tarde. Es el momento de repasar lo más destacado del día en titulares. El PSOE vence claramente en los comicios municipales. La jornada electoral se desarrolló sin ninguna incidencia. Premiadas las tapas más saludables. Cielos poco nubosos, temperaturas mínimas en ascenso y vientos variables flojos. La temperatura máxima prevista es de 25 grados y la mínima de 17. ¡Gracias! 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 esto ha sido todo por hoy nosotros regresamos de nuevo mañana a partir de las 9 y media para seguir la actualidad visiten nuestros perfiles de facebook y twitter y para terminar este informativo queremos recordarle que el centro de transfusión sanguínea de málaga espera nuestras donaciones mañana martes 28 y pasado mañana día 29 en la casa hermandad de la redención en la calle parra de arroyo de la miel de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche recuerden que se necesitan todos los tipos de sangre y que tenemos la ocasión de dar vida y a continuación el vencedor de las elecciones municipales celebradas ayer el socialista víctor navas nos ofrecerá una amplia valoración de la jornada electoral y de los resultados en un programa especial que comienza en sólo unos minutos que pasen buenas noches